El Colegio San Nicolás Vamos a disfrutar justamente de la llegada de todos los niños Que el día de hoy están participando de este evento Muy bien, aquí estamos nosotros, a ver, los padres de familia están ingresando Conjuntamente acompañada de los alumnos para este importante momento deportivo De las olimpiadas Ahí están los diferentes grados que en este momento están participando La participación es masiva, no solamente de los alumnos, también de los padres de familia Quienes también forman parte de esto Muy bien, ahí están los padres muy entusiastas de este encuentro deportivo El cual organiza el Colegio San Nicolás Ahí están los padres de familia con la participación de los padres de esta banda Carros alegóricos, carros alegóricos que también forman parte de esto Ahí están los padres, miren todo el entusiasmo de los padres El día de hoy para poder ganar Nos imaginamos pues los primeros lugares en presentación Ahí está, emocionante en este momento Siguen pasando también los carros alegóricos También los muñequitos, la gente disfrazada Ahí están los carros alegóricos, miren ahí los padres de familia La emoción de poder cumplir Ahí está, olimpiadas del Colegio San Nicolás Sabiendo que el Colegio San Nicolás es uno de los colegios emblemáticos y más grandes En la cantidad estudiantil, ahí están, miren todo lo que es San Nicolás El día de hoy están mostrando Están las reglitas que están bajando Aquí estamos observando este momento muy bonito Más que todo por el tema deportivo Todavía estamos en los primeros grados, imagínense Este es de primaria Este es de primaria, ¿no? Las olimpiadas deportivas en el nivel primaria Y ingresando los padres de familia Estamos en el primer grado todavía Van a seguir ingresando de los diversos grados Ahí está Siguen ahí la emoción de los padres de familia Hay también de los padres de familia También hay la reina correspondiente Aquí estamos en vivo y en directo Siguen ingresando los padres de familia Es una, es unas olimpiadas de confraternidad Olimpiadas de confraternidad Ahí está El disfraz de Pocoyo Ah, también, ¡ay, qué bonito! Ahí está Muy bien Ahí está vestido Los padres son los más entusiasmados Los padres de familia son los más emocionados En este campeonato Ahí está la reina Que también está de este lado La emoción de los padres de familia De poder participar de estos eventos deportivos Donde dejan de lado un momento sus labores Para poder participar junto a sus hijos Que son momentos increíbles E incomparables E irrepetibles Podríamos decir Las bandas del músico Son Miguel Sonata Bien, bien, bien Pasando Los padres de familia Conjuntamente con los alumnos Los carros alegóricos Desde muy temprano Estuvieron apostados En las puertas del colegio San Nicolás Las madres de familia Dejan sus quehaceres Los padres de un momento Piden permiso De salir del trabajo Para poder compartir con sus hijos Estos son momentos Inolvidables Como decimos nosotros Irrepetibles Donde el padre de familia Puede gozar de sus niños Mientras Estén en esta etapa Porque posteriormente Cuando avanza Ya los Los hijos Toman otro tipo de rumbos Y definitivamente La parte más emocionante Y lo más bonito Son los recuerdos Que quedan El haber compartido Con nuestros hijos Más ahora Que lo que estamos viviendo Lamentablemente En nuestra realidad Especialmente En el tema De muchos niños Que terminan siendo Violentados Agredidos Entonces Es muy importante El poder aprender Y el poder también Compartir Con nuestros hijos Y esto lo están haciendo Los padres de familia Que dejan los quehaceres Del hogar Por el día de hoy Para compartir Este momento Muy agradable Con todos sus hijos Y esto es Del nivel primaria Olimpiadas Del colegio San Nicolás Bueno Así entonces Que nosotros Seguimos coberturando Esta importante información Debemos indicarles Que en estos momentos Participan también Los padres De familia Y además También participan Los alumnos Del nivel De educación primaria Desde el primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Entendiendo Que son diferentes Aulas Justamente Los que vienen Participando Y también Tienen parte Pues de Lo que viene a ser El tema Pues del trabajo De los padres Como también De cada uno De los alumnos Son muchísimos Alumnos Los que justamente Participan Creo que es el colegio Con más demanda Que tiene de alumnos En educación primaria A nivel de nuestra provincia A nivel de nuestra provincia De Sánchez Caleón Así es Como se sabe El colegio San Nicolás Es el quince Escenario Tiene ya más De 150 años Que es el colegio De los padres De familia Aquí está ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Felices Contentos Felices Contentos En las olimpiadas Del colegio San Nicolás De educación primaria Son muchísimos Alumnos Profesores Que están Participando Son 40 excepciones Y más de 1.200 alumnos Bueno También estamos por acá Con otros padres Felices Contentos Ahí Para que Están Justamente Revisar Alegre Con sus hijos Seguramente El día de hoy Obviamente Sí El poder Oportunamente El poder pasar Estos momentos Es muy bonito Los padres de familia Son los que más Emocionan Los niños Son los que van a participar Y los padres También Que hemos entendido En estas olimpiadas Internas Del colegio San Nicolás Que los diferentes Centros educativos Los realizan Donde aquí Hay un conglomerado Y la confraternidad De padres De familia Bueno Continuamos Entonces Más aulas Son muchísimos Los participantes Son 40 aulas Que nos están Indicando Que están Pasando Tercer grado Todavía Está pasando Por esta Por esta Por esto Miren todo Lo que los padres De familia Han hecho Imagínense Todo lo que han Invertido Todo lo que han No solamente Gastado Sino Su tiempo El poder Manecer Hacer polos El poder Contratar Disfraces El poder Hacer Arreglos El poder Hacer un carro Anegórico Y todo lo que han Trabajado Manualmente Es un trabajo No de ahora Es un trabajo De días Acá De semanas Acá Y si ahora Están En los Platicados Con la participación Y el servicio De estas Doviciadas Y las bandas De músico Esto es lo mejor Que fiesta patronal Porque banda Tras banda Así es Y nos llama La atención Es que la cantidad De bandas De músicos Que están participando Y el momento Han pasado Cuatro bandas De músicos Ya Ni los padres De familia Son los que invierten Para alegrar A sus hijos Y para que sus hijos Queden contentos Sabiendo que están Participando Pues en este Sino de eventos De confraternidad Estamos aquí En vivo Y en directo Siguen pasando Siguen pasando Con tu alma deportiva No te olvides De ser optimista Excelente Excelentes frases Con tu alma deportiva No te olvides De ser optimista También las padres De familia Están de reinas También han cogido Los padres de familia Sus reinas Del aula Y de tanto El fulbito Femenino El fulbito Masculino Y sigue avanzando Sigue avanzando El desfile De los ingresos Para que luego Me proceda A realizar La inauguración Ahí están los padres de familia Emocionados Ellos ven las cámaras Y obviamente Dan el saludo Respectivo Ahí están Hay un arlequín Hay un dibujito El payecito Plim Plim Hola Ahí está El payecito Plim Plim Estamos en el cuarto grado Ya Del nivel Final Cuarto 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 ¿Cuánto tiempo van a durar las Olimpiadas? Ya, bueno, esto está proyectado más de un mes, pero va a ser en horarios alternados que no van a perjudicar a los padres. ¿Los padres también también van a participar? Por supuesto que sí. Es muy importante, profesor, la participación de todos el día de hoy y justamente por ser parte también del trabajo de la escuela de la edición del colegio de San Nicolás. Así es, así es. Es un orgullo ser docente de nuestro glorioso y ahí estamos siempre para trabajar por esta institución. Muy bien, profesor. Gracias. Lo dejamos allá, profesor. Julio Peña Lozano, que ya se va con su aula correspondiente. Bueno, sabemos que son... Ahí está, viene también Mario Bros. Ahí está Mario Bros también aquí. Ahí no sabemos lo que se está observando. Aquí el cuarto E del nivel primaria está ingresando también. Ahí está. Cuéltame, 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 cuéltame. También tienen hasta su reina, los padres de la familia. Están ingresando, sabemos que nos están ubicando oportunamente en todas las lojas deportivas, sabemos que son más de 1.000 alumnos, incluidos los padres de familia. ¡Ay, también! ¡Muchas! ¡Carachos! ¡Muchas! ¡Caramba! ¡Muchas! 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 ¡El Colegio Nacional están instalados en la red! ¡Cuántos! 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 ¡Muchas! 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 Están ingresando, queremos nosotros afectarlo a todos, para que la gente pueda observar el trabajo, junto a calle, que han hecho los padres de Miguel. ¡Muchas! 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 la participación a la madrín a la madrín a la madrín quinto B quinto B quinto B quinto B quinto B quinto B los padres de familia se han prestado para todo ellos se han vestido ellos lo han disfrutado este es el quinto quinto C quinto C quinto C ya poco a poco ya están avanzando la Yesi Castillo de Reina quinto C ahí está Yesi Castillo de Reina ahí está ahí está ahí está la Reina del Salón de los padres de familia quinto C quinto C siguen avanzando los padres de familia las reinas también están viviéndose el día de hoy ahí está por acá están en el centro en el centro emocionados ahí está buenos días amigos que tal bueno hoy día tenemos la inauguración y participación de las olimpiadas escolar San Nicolás 2024 vemos que está bonita la organización donde participan todos los profesores el día de hoy desde el punto de vista usted lo menciona estamos coordinadamente en una participación masiva de estudiantes padres y madres de familia que se va a prolongar hasta la segunda quincena de septiembre todos tienen participación acá tanto el padre los hijos así como también ustedes como docentes la participación es masiva docentes estudiantes padres, madres, familias y administrativos un saludo para ustedes y espero su cobertura gracias como decíamos hay más bandas que aquí está patrón bueno si hay más bandas aquí otra banda más esta es la sexta banda que podemos observar y 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